Entonces, bueno, ayer humillaron a Ferca, pero un día antes ya la habían humillado también, porque fue y gritoneó afuera de la casa. Fue a apoyar a Jorge, le fue a gritar lo que Jorge nunca escuchó adentro, ¡te amo! O sea, todo el tiempo él era lo que esperaba, el que la relación supuestamente funcionara, y pues no. Entonces ahora fue y le gritó, ¡te amo! Así como Lucero en la dueña, ¡soy la dueña! Y sí la oyó, sí la escuchó, pero ¿qué crees? Que ya les echan la patrulla. Hay policía afuera. Ya hay policías afuera. Ya no les ponen la música. No, hay videos donde se ve que le llega la patrulla, llega el oficial, y oiga señorita, pues se tendrá que retirar, señorita, se tendrá que retirar. Deje de gritar como la dueña, señorita. Orilla es el orilla y vámonos, ¿cómo decía el Poncha Aurelio? Ándale, pues total que le dijeron, ¡órale, órale, chuchu de aquí! Uy, que también le tumbaron el evento. O sea, mi cerca trae Mercurio Retrógrado. Mira, en una misma semana la humilla Sergio Mayer, ¿no? Ajá. La sacan de la casa. La humilla René Franco. La humilla la Wendy, ¿no le dijo lo de la trayectoria? Ay, la Wendy. Y hasta el este, ¿cómo se llama? Y hasta un policía. Hasta un policía, no más faltó que pasar a un perro y ya. La hicieras. ¡Suscríbete!